En medio de su peor crisis, España pidió un nuevo rescate. Muchos se preguntan cuál será el costo de este salvataje. España no necesita ningún rescate. Es un escenario de extrema tensión que está muy lejos de ser probable de producirse. Hasta principios de junio, el gobierno español no aceptaba ni que se hablara de un pedido de rescate para su economía. Menos de un mes después, sin embargo, lo que se discute es cuánto de su soberanía deberá ceder para acceder al rescate del sistema financiero que acaba de reclamar a la Comisión Europea. El ministro de Economía, Luis de Guindos, cumplió el lunes 25 con el paso formal de pedir por carta al presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, un rescate de hasta 100.000 millones de euros para la recapitalización de la banca. Pese a que la formalización del pedido desdice afirmaciones anteriores del gobierno español, en su discurso, Fronteras Adentro, de Guindos todavía insiste en que el acuerdo no implicará ningún condicionamiento macroeconómico que comprometa al gobierno. Inmediatamente, desde Bruselas, le recordaron que es el Estado español el garante de los préstamos para salvar a la banca privada. El mismo día en el que el Eurogrupo iniciaba sus deliberaciones en Bruselas, el miércoles 27, la canciller alemana, Angela Merkel, lanzaba desde Berlín una severa advertencia para España. No hay solución rápida ni fácil para la crisis, remarcó, tras reiterar la posición contraria de su país, a cualquier forma de mutualizar la deuda en la zona euro, mientras no se refuercen las posibilidades de control e intervención sobre los presupuestos nacionales. Fue también una respuesta a expresiones del jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, quien intentó apurar una resolución favorable del Eurogrupo al alertar que su país no podría seguir financiándose por mucho tiempo a las altas tasas de interés que le cobran los centros financieros por la suba de la prima de riesgo. En la visión de Rajoy, la solución al problema pasa por generar confianza en los mercados. En esos términos, defendió su plan de austeridad en el Parlamento español. Hoy, es dificilísimo financiarse y será peor si no emitimos un mensaje claro de que nos tomamos en serio el saneamiento de las cuentas públicas y la reducción del déficit, insistió ante los diputados en la última semana. Estamos financiándonos a unos precios demasiado elevados y hay muchas instituciones públicas españolas que ni siquiera pueden financiarse. Bueno, este es el tema capital. A veces se dice, no, no podemos tener... Tenemos que tener un déficit público mayor para gastar, pero para gastar hay que tener dinero y si no lo prestan, pues es evidente que no se puede gastar, ¿no? Por tanto, tenemos que gastar con mesura y con moderación porque si no, no vamos a poder financiarnos. Y en estos momentos el precio del crédito a España es evidentemente muy caro y yo creo que la Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria tiene que ser conscientes de que esto es así y de que alguna decisión habrá que adoptar. Pero lejos de conmover la sensibilidad de Merkel, las palabras de Rajoy terminaron siendo un disparador de todas las prevenciones que, desde Alemania, se plantean con respecto a prestarle ayuda crediticia a la dañada España. Berlín llevó a la cumbre Bruselas la posición más dura a sabiendas de que iba a enfrentar alguna controversia con sus tradicionales socios. Alemania insiste en la negativa férrea a la emisión de eurobonos que supondrían sustituir con deuda comunitaria los vencimientos más inmediatos de España y posteriormente de Italia. Tampoco accede a ningún tipo de facilidad a las finanzas públicas de los países endeudados que le signifiquen un alivio en su compromiso inmediato de reducir el déficit ajustando el gasto. Sí, en cambio, hace una concesión en el rescate del sistema bancario para evitar un derrumbe generalizado del sistema financiero europeo por efecto contagio. España todavía no se atreve a admitir que necesitará un segundo rescate, el de su sector público, que muy pronto tendrá la cesación de pagos de la deuda delante de las narices. Por lo pronto, el torniquete alemán agita un fantasma sobre su economía que paulatinamente se corporiza. La depresión, fase superior de la recesión iniciada a mediados de 2011 y que ya se extendió sobre todo el segundo trimestre del año en curso. ¡No les corten los hoy! ¡No les corten los hoy! ¡Es orda y enfrente! ¡Roban a la gente! ¡Es orda y enfrente! ¡Roban a la gente! Jueves y viernes, mientras acá estaba la reunión de Mercosur y UNASUR, en Bruselas había una reunión muy importante de la Unión Europea y la verdad, Rulo, no me quedó nada claro si fue una decisión, digamos, beneficiosa o no esta que tomó la Unión Europea de un nuevo fondo, seguro entendí yo, para el crecimiento. Hay varias decisiones que se tomaron y otras que se dejaron de lado en esta reunión, en esta cumbre del Consejo Europeo. Las primeras informaciones lo presentaban como un gran éxito, un gran triunfo que permite consolidar el euro, finalmente salen todos unidos y demostrando que España e Italia van a tener la ayuda necesaria. La verdad, lo único que se logró es un acuerdo para un alivio de muy corto plazo para España, porque fundamentalmente lo que se establece es que va a haber la ayuda financiera para los bancos de España, recordemos estos 100.000 millones de euros que habían pedido, el mecanismo que sí beneficia a España es que esto va a ser un crédito directo de las instituciones europeas, los bancos, es decir, no pasa por el gobierno. O sea, el deudor no va a ser el Estado, sino el banco. Lo que implica que esto no le carga todavía la cuenta de la deuda al gobierno español, esto también se hizo... ¿Eh? Todavía. Todavía. Todavía para... no, todavía más, digo, para la cuenta al gobierno español. Esto además renuncia a esa calidad que quería tener la Unión Europea de principal acreedor o acreedor privilegiado en caso de quiebra de los bancos, cosa que pone bastante inquietos a otros acreedores, los acreedores privados. Esto, en el contexto de, bueno, la solución de cortísimo plazo, lo que no se soluciona es cómo sigue esto, cómo va a ser la conducción, porque entre otras cosas se establece. Bueno, está bien, la plata se la prestamos directamente desde la Unión Europea, pero la supervisión y el control y la regulación de los bancos ahora es de la Unión Europea, no es más del gobierno español ni de un banco central de España. ¿Y cuando decimos la Unión Europea decimos Alemania? Fundamentalmente decimos Alemania, porque la institución que en principio se iba a hacer cargo es un instituto de finanzas que tiene asiento en Londres, se dejó de lado esto, va a ser el Banco Central Europeo y por lo tanto con fuerte preeminencia de Alemania sobre todo. Esta figura del gran supervisor, como le llaman, que es un poco lo que se está planteando como la Unión Bancaria, que sería el próximo paso de la Unión Europea, ya están corriendo para adelante, es decir, tratando de hacer una fuga para adelante, reforzar todo esto que significa la unidad, recordemos o repasemos. Tienen Unión Monetaria, es decir, una única moneda, el euro, donde ya muchos ya le llaman el euro alemán. ¿Tienen moneda propia o tienen el euro alemán como moneda? Ahora se está planteando la Unión Bancaria, que sería la concentración del poder de supervisión de los bancos europeos a través de un mismo organismo que sería el Banco Central Europeo, con fuerte preeminencia de Alemania. Se está hablando de otro paso que sería la Unión Fiscal. ¿Esto qué significa? Que va a haber una regulación sobre los presupuestos de cada país por parte de un gran organismo regulador o supervisor de las cuentas fiscales de cada gobierno. Le interrogo antes, ¿hasta dónde va a llegar eso? La Unión Fiscal va a significar que ese organismo supranacional es el que va a determinar si un gobierno puede aumentar la partida de gastos en determinado rubro o si tiene que ajustar más en otro determinado rubro. Esta es la gran duda que se plantea porque acá... Una tutela total, una tutela total. Bueno, ya pusieron dos primeros ministros, el de Grecia hace un tiempo a Papademos y el primer ministro de Italia lo pusieron directamente desde allí. Exactamente, fíjate Pedro lo que significa eso hoy, digamos. Todo este acuerdo que se logró, acuerdo tomado con pinzas que se logró en esta cumbre europea, se logró después de una reunión muy tensa que tuvieron en la noche del jueves Angela Merkel con Hollande de Francia, con Monti de Italia y con Rajoy de España. ¿Fue esa que casi Monti renuncia? Exactamente, fue esa reunión que en un momento se formó un bloque entre los tres contra Merkel. Pero ¿por qué se formó el bloque esto entre un socialista, un conservador y un tecnócrata contra Merkel? Porque el único interés común es, le pedían a Alemania que no avanzara tanto. A Rajoy porque lo ahogaba, a Italia, a Monti lo tienen en el borde de la cornisa, es un gobierno que está muy proclive a caerse justamente porque no está dando respuesta a la economía. Pero fíjate dónde... Hollande era el más moderado, tenía una posición desde lo ideológico de diferencia, pero simplemente acompañaba a los otros dos diciendo, bueno, es cierto, a Italia y España no se lo puede presionar más. Ahí es donde Merkel termina aflojando y llegando a una especie de acuerdo para decir, bueno, démosle en el cortísimo plazo las soluciones que están pretendiendo, sobre todo España, porque Italia viene atrás y era un poco el espejo de lo que se le respondiera a España. Solución a cortísimo plazo, sí, pero en el medio y en el largo plazo seguimos con este plan de gran hegemonía que plantea Alemania. Ahora, qué simbólico esto de que Monti amenazara con renunciar allí, frente a ellos. No en su parlamento, no en Italia. Bueno, lo pusieron ellos y ahí es donde dice, si me quedo me voy. Este reflejo, yo creo, uno lee lo que está sucediendo y va repasando estas anécdotas, estos pasos, estas situaciones, y yo creo que se ve claramente que lo de Grecia fue un poco el último paso y ahora la discusión es, vamos a estar todos como Grecia, es lo que dicen el resto de los países, hay caminos alternativos, cómo se soluciona esto. No nos empujen tanto porque vamos a terminar de la peor forma, que yo creo que un poco es el mismo miedo que en Grecia impuso que se votara por el ajuste, en el resto el miedo está implicando que, cuidado, que con tanto ajuste podemos terminar como Grecia o como todos preven que termina Grecia. Bueno, vos decís tanto ajuste en España, se están aplicando las políticas de ajuste a rajatabla, esto lo decimos muchas veces en casi todos los ámbitos, ahora la gran idea del Partido Popular es ya que los medicamentos cuestan cada vez más y el copago, es empezar a utilizar los yuyitos, el limón, redescubrir los productos naturales porque son más baratos y son mejores. Más sano, por supuesto. Más sano, por supuesto. Bueno, vamos a ver si tenemos más información de la incógnita. Sí, exactamente. Bueno, José de Villacrespo opinó con respecto de la inclusión de Venezuela al Mercosil. No estoy de acuerdo por las relaciones de este país con Irán. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Ricardo de Ayacucho, muy bueno el programa. Acierta la incógnita. Ramón de Coronel Suárez nos saluda y dice que la señal llega muy bien por Televisión Digital Abierta. Sergio Ibeba de Merlo, en la provincia de San Luis, nos felicitan por el programa. Por Otto de González Catándice, los programas de Visión 7 Internacional son muy esclarecedores. Inés de Parque Patricios, acierta con la incógnita. Y ya que estamos en el camino de la incógnita, vamos a darles más datos de nuestro personaje de hoy. Atención. Pronto nuestro personaje de hoy adquirió características de leyenda con su figura delgada y alta. Está fumando en largas boquillas de caña, concentrado en la observación del paisaje fluvial. Esa figura llegó a ser trascendente como su obra misma. ¿A quién nos estamos refiriendo? 0800-444-1777-4535-0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional. Egipto reescribe su historia. Con la elección presidencial de Mohamed Mursi, parece haber concluido el primer capítulo de la Revolución Egipcia. Resta saber hasta dónde la cúpula militar aceptará las limitaciones que le plantearon las urnas.